Las condiciones climáticas, tanto de lluvia como de sequía, afectaron significativamente a los productores de café en Pérez Celedón. Un informe técnico del Instituto Costalicense del Café para la Cosecha 2016-2017 indica que se registrará una disminución de hasta un 35%, es decir, la cosecha será muy baja en comparación con la 2015-2016, que se contabilizaron poco más de 290.000 fanegas. Ronald Peters, director ejecutivo del ICAFE, dijo que esta situación se tiene que trabajar en conjunto para buscar una solución. Es algo no de un día, es que hay que atacarlo en conjunto, el impacto que ha tenido tan negativo el clima en las últimas semanas ha sido devastador para esta zona. También lo que hubo en el verano, que en algunas zonas hubo una florea pero no pegó, eso es un impacto negativo también para los productores y queremos coger algunas ideas para poder darle solución o por lo menos a la solución parcial y eso es la idea de la reunión de hoy. El jerarca habló del tema en un foro que organizó la UPIAP en el Cantón Generaleño, donde se trataron varios temas para informar a la población. En este caso, invitados de UPIAP o miembros de UPIAP sobre lo que yo hablé fue la institucionalidad, lo que representa el ICAFE, qué es lo que hace el ICAFE y la parte de la gerencia técnica sobre lo que vemos al futuro en la caficultura nacional y el ingeniero que está a cargo del mejoramiento genético, las variedades que vemos que son del futuro, que son altamente tolerantes a esa roya, que es uno de los que más ha impactado la producción de este cantón. Peters considera necesario buscar soluciones ante la caída de la producción en el cantón. Entonces, tratar de ver diferentes temas que podamos darle vuelta al impacto negativo en la caída del área y en la caída de la productividad del cantón y básicamente es lo que estamos hablando hoy. El director ejecutivo del ICAFE también dijo que conocen la situación y que hay informes elaborados por la gerencia técnica al respecto.